Después de un mes de partidos con resultados sorprendentes, este domingo 15 de julio, la selección francesa se coronó como la ganadora de la Copa Mundial. Y en Olímpico de Luzhniki en Moscú, no solo se reunieron ciudadanos fanáticos del deporte más popular del mundo, sino altos funcionarios. La participación de personajes como Emmanuel Macron, el 25º presidente de la República Francesa, y Colinda Gravar, presidenta de Croacia, era esencial, pues los equipos de los países que representan se disputaron el triunfo. Macron celebraba de pie los tantos de su escuadra. Foto, Dan Moulin, Getty, rompiendo el protocolo que supuestamente un dignatario mundial debe mostrar en el palco de cualquier estadio deportivo, Emmanuel Macron, no pudo contener su alegría ante el triunfo de los Bleus. De manera eufórica, Macron celebró cada gol, como aquella vez que Sandro Pertini lo hizo con el triunfo en la final del 82 de la escuadra achurra junto al rey Juan Carlos I en el Santiago Bernabéu. Mientras que ya ni Infantino ni Vladimir Putin se movieron de sus asientos con ninguno de los seis goles que hubo, así es como Macron celebró. Ambos mandatarios celebraban mientras que Infantino y Putin permanecían en sus puestos. Foto, Getty, aunque no fue la única, pues Colinda Gravar, con la camiseta de su selección, en ocasiones protestó de pie ante algunas decisiones del árbitro del enfrentamiento. Incluso en algún momento ambos mandatarios llegaron a expresar su jolgor en algún abrazo, demostrando la nula rivalidad o compromiso político ante el triunfo de cualquiera de las dos escuadras. El amigable abrazo de Gravar y Macron en el palco del Estadio Luzniki, foto, Natacha Pisarenko, AP, podría interesarte. Pussy Riot invade la cancha de la final del Mundial, fotogalería, a Lezla France. Francia, campeona del mundo en Rusia, los mejores memes de la final del Mundial, Francia Croacia y Oriette Valentini correctora de estilo.